¡Hola, hola! Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña de nuevo la maestra Andrea Flores. Maestra, ¿cómo está? Hola, Juan Carlos, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, también. Tom, ¿cómo estás? Hola, muy feliz. Hola, Tom. Hola, maestra. Perfecto. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes nuevamente en esta clase de matemáticas de quinto grado. ¿Listos? ¿Listos por acá? Sí. Muy bien. Bueno, vamos antes a Conajolisto para que nos dé un consejo. ¡Me da mucho gusto saludarlos! Espero que estén muy bien. ¡Qué bueno que vemos la escuela en la tele y seguir aprendiendo a la distancia y al mismo tiempo estar con la familia! Me gusta la escuela y mi familia. Aprendo mucho. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! ¡Listo! Pero, Ton, ¿entonces les metieron una goliza? No, 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 claro que no, no fue goliza. Tampoco, no, 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 nada más fueron 5 a 1. ¿Nada más 5 a 1? Oye, mi querido Ton, eso aquí en China es una goliza, perdóname. Ay, bueno, está bien, sí fue una goliza, pero es que el hijo de Don Pepe es súper bueno para jugar fútbol. Siempre que tira a gol, le mete efecto y la mete en el ángulo. ¡No! Bueno, pues así como... ¿Cómo, cómo, cómo, con efecto? ¿Así de plano, como todo un profesional? Como profesional de las golizas a mi pobre personita. ¡Ay, híjole! Ay, perdón. ¡Ay, hola, maestra! ¡Hola, Ton! ¡Hola! ¡Hola, Juan Carlos! ¡Hola, hola! ¿Qué estaban platicando? Ay, pues nada, de aquí de una goliza que le metieron a Ton. Es que estaba echándose una cascarita ahí enfrente de la tienda de Don Pepe y pues le ganaron. ¡Ah, eso es lo que estaba escuchando! Pero bueno, no estuvo tan mal. ¿5 a 1? Pues bueno, es que el hijo de Don Pepe pues tira con efecto, entonces ahí sí ni qué hace hoy. Bueno, Don Pepe le enseñó seguramente. Siempre ha sido famoso ese efecto que le da. Además, desde joven le ponía ese efecto a la pelota y siempre metía unos golazos. Sí, maestra, yo creo que Don Pepe estuvo presente cuando se inventó el fútbol. Bueno, el caso es que hay una goliza. La goliza no nos la quita ni Pelé, ni Messi, ni Hugo Sánchez juntos. No te sientas tan mal, Ton. Es curioso que hablen de peso del balón y de Don Pepe, ya que en nuestra sesión de hoy hablaremos de kilogramos y su relación con gramos e incluso toneladas. Pero bueno, ya platicamos mucho y es momento de comenzar con nuestra clase. Bienvenidas y bienvenidos a la clase de matemáticas de quinto grado. El día de hoy vamos a ver cuántos kilogramos de naranjas llegan a la bodega de Don Pepe y cuántos kilogramos se venden a la semana usando sólo la información que tenemos para deducirlo. Perfecto, muy bien. Bien, reconoceremos el gramo y la tonelada como unidades de medida de peso y vamos a deducir también su relación con el kilogramo. ¿Están listos? ¡Listísimos! Vamos a empezar. Pues entonces comenzamos. Muy bien. Voy a leerles la información que nos comparte Paola, que es la nieta del mismísimo Don Pepe. Bueno, en la bodega de Don Pepe le van a llegar mercancía. Entonces les voy a decir qué es lo que sucede. El día lunes le llegaron cuatro toneladas de naranjas para venderlas durante la semana. Las naranjas vienen en 80 costales de 50 kilogramos cada uno. Y para la venta en menudeo, hace bolsitas de 5 kilogramos, 2 kilogramos y 500 gramos. Si se fijan, con esta información que nos comparte nuestra alumna Paola, podemos deducir la relación entre kilogramo y tonelada. También con la venta en menudeo, podemos deducir la relación entre kilogramo y gramo. ¡Otro tema de matemáticas que se relaciona con nuestras actividades cotidianas! ¡Qué emoción! ¡Exacto! Por eso la importancia de que nuestros alumnos utilicen diferentes técnicas o recursos para la resolución de problemas. Empecemos con unas preguntas para que se puedan relacionar las cantidades entre kilogramo, gramo y tonelada. ¿Les parece? ¡Uy! A ver si lo logro. ¡Esperen! Primero vamos a recapitular un poco sobre la carta que nos mandó Paola. Recuerden que a la bodega de Don Pepe llegan 4 toneladas a la semana. Y estas a su vez se dividen, ¿verdad? En costales de 50 kilos. También se dividen en bolsas de 5 kilos. En otras pequeñas bolsas de 2 kilos, pero también hay unas más pequeñitas de 500 gramos. ¡Exacto! Muy bien. Ahora sí, tenemos la información completa para jugar. Vamos a empezar entonces. Y tú tranquilo, Ton, no pasa nada. Ya, supéralo, deja fluir lo que pasó. Aquí nadie te va a golear, así que no hay peligro. ¿Te parece? ¡Qué consuelo! Pero ¿para qué me lo recuerdas? A ver, Ton, no te apures. Pensemos que cada problema que haremos es un tiro penal de gol. ¡Uy! Pues ya estuvo que reprobé. ¿Quién sabe? Recordemos que cuando uno está enfocado, tranquilo y con mentalidad ganadora, la confianza permite que fluya lo mejor de ti. Al enfrentar un problema matemático, al igual que en un tiro penal, hay que mirar directo a lo que te detiene para llegar a la solución y enfrentarlo sin achicarse. Así que respira hondo, Ton. Inhala, exhala. Enfócate y a enfrentar el obstáculo. Recuerda que es un duelo contra uno mismo. Inhala, sostén un momento el aire, exhala. ¿Listo? ¡Listo! Pues entonces, ¡que comience el partido! Vamos a ver el siguiente problema. Visualícenlo bien allá en casa. Ahora, considerando que en la bodega de Don Pepe se reciben cuatro toneladas de naranja en 80 costales de 50 kilogramos, ¿cuántos kilogramos en total se reciben? Serían 400 kilos, ¿no? No. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Ah, bueno, pues supuse que cuatro toneladas, cada tonelada supuse que equivale a unos 100 kilos, ¿no? Bueno, ese es un buen intento. Fallé mi penal. Respuesta incorrecta. Perdí, ok. ¡Ánimo! Aunque quedan unas cuantas para que te repongas. Pero espera, Ton. ¿Tú sabes cuántos kilogramos en total se recibieron? Ah, creo que multiplicamos los 80 costales por 50 kilos que pesa cada uno. Creo... Ah, correcto, Ton. Pero vamos a comprobarlo en el pizarrón, ¿de acuerdo? Sí. Se recibieron cuatro toneladas. Recordemos que en esta imagen, cada camioncito nos va a representar una tonelada. Una, dos, tres y cuatro. Ahora lo que vamos a hacer es comprobar la multiplicación que nos dijo Ton. ¿Cómo lo hiciste, Ton? Ah, multipliqué 80 por 50. 80. Que son 80 costales. Por 50. Por los 50 kilos. Por los 50 kilos. Ay, mira, me equivoqué de... ¿Cuál fue? ¿Cuántos nos dio, Ton? Muy bien. Por 50. ¿Y cuántos nos dio, Ton? Nos dio 4 mil. 4 mil kilogramos, ¿verdad? Sí. Ok. Muy bien. Exactamente. Así podemos obtener el total y son 4 mil kilogramos. Entonces, 4 toneladas es igual a 4 mil kilogramos. ¿De acuerdo? ¿En serio sí está bien? Sí, Ton. ¡Gol! Sí, muy bien. Golazo, golazo. Acá vamos a ir registrando los goles que van metiendo. Así es que el primer gol lo metió Ton a Juan Carlos. Te voy a ayudar a pegar el balón. Sí. Bien. Vamos. 1-0. Aucho. Muy bien. ¿Cómo lo hiciste, Ton? Ay, pues me enfoqué y ejecuté y sentí como si el portero del otro equipo estuviera fuera que si él fuera el problema. Y la respuesta, el balón que entra en la portería. ¡Sí! Ok, pero sin confiarse. Acuérdate, enfoca y respira. Vamos por el siguiente. Así es que atentos. Muy bien. Muy atentos. ¿Cuántos kilos tiene una tonelada? Ah, pues dividimos los 4.000 entre 4 y entonces nos da que una tonelada es igual a 1.000 kilogramos. Muy bien. A ver, entonces tenemos ahora solamente una tonelada. ¿Me permite? Gracias. Tenemos solamente una tonelada. ¿Y cuántas toneladas dijimos que hay, Ton? En una tonelada, ¿cuántos kilogramos? 1.000 kilogramos. 1.000 kilogramos. ¿Y cómo lo hicimos? Ah, pues dividimos 4.000 entre 4. 4.000... ¿Y cuál es el resultado? 1.000. 1.000. Por lo tanto, una tonelada es igual a 1.000 kilogramos. Sí. Eso. Déjame ponerle aquí minúscula porque lo correcto es que sea una minúscula. Ah, interesante. Muy bien. Ahora sí. Pues eso en términos futbolísticos es un golazo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! Es un gol más que anotas, Ton. Casi con efecto. ¡Ay! Ok. Muy bien. Bueno, no es para tanto. Bien, Ton. ¿Listos para el siguiente tiro? Venga. Vamos. Mi venganza. Muy bien. Para la venta al menudeo, tomo un costal para hacer las bolsas de 5 kilogramos. ¿Cuántas bolsas empaco? A ver, dividimos. A ver, Ton. ¿Cuánto, cuánto? ¿Cómo lo podríamos hacer? 50 kilogramos entre los 5 y así obtenemos 10 bolsas de 5 kilogramos. ¡Gol! ¡Muy bien! 10 bolsas de 5 kilogramos son 50 kilos del costal. ¿Qué? ¿Otro gol? ¡Otro gol! ¡Muy bien! Muy bien. 3 a 1. Bueno, bueno, no, no es para preocuparse, no es para preocuparse. 3 a 0 digo. Bien. Entonces metió aquí otro gol. Otro gol. Muy bien. Casi se le va. Pero esperen, vamos a comprobarlo. Nos dijeron que tenían una bolsa de ahora ¿cuánto? Un costal de 50 kilos, ¿verdad? Sí. Exacto. Y tomamos una bolsa ¿de cuánto? De 5 kilogramos. De 5, maestra. De 5, muy bien. Y vamos a hacer la operación para que allá en casa también observen cómo fue que lo hicimos. Lo empaquetamos en bolsas de 5. ¿Cuál era tu respuesta, Tom? Los 50. Entre los 5. Entre los 5. Y nos da 10. Y nos da 10 bolsas, ¿verdad? Correcto. 10 bolsas. Muy bien. De 5 kilogramos. Muy bien. Ahora sí. ¿Listos para el siguiente tiro? ¡Listos! Aquí vamos. Prevenidos. Ahora tomo un costal para empacar en las bolsas de 2 kilos. ¿Cuántas bolsas se empacaron? Yo, 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 yo. Espérenme. Son 10, 2 kilos de bolsa. Ay, no, la verdad no sé. Yo, 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 yo sé, yo sé, yo sé. Espera, espera. Déjame poner aquí el ejemplo para que sea más claro. Sí. Entonces, tenemos un costal que vamos a dividir en 2 kilos, en bolsitas de 2 kilos. A ver, Tom. Yo sé, yo sé. A ver, dime. Tenemos que volver a dividir, pero ahora 50 entre 2. 50 entre 2. Ajá. A ver, serían 50. 50 kilos del costal en bolsas de 2 kilos. Y ¿cuál fue el resultado? 25 bolsas. Ok. 25 bolsas. ¡Correcto, Tom! Y 25 bolsas de 2 kilogramos pesan los 50 kilogramos del costal. ¡Sí! Mmm, muy bien. Otro gol. A ver, tranquilo. Esto es un estado mental. No pasa nada. Si no me concentro, nada de frustración, nada. Ok, estoy listo. La que sigue. ¿Están listos? Recuerden, respiren, enfoquen y vamos por el siguiente tiro. Ahora sí. Para hacer las bolsas de 500 gramos, tomo otro costal. ¿Y cuántas bolsas empaco? Eh, volvemos a dividir. Mmm, tranquilo, enfoca. ¿Seguro que volvemos a dividir? Eh, pues los 50 kilos entre... ¿No? En bolsas de 500 gramos. Ahora no son de 2 kilos. No, creo que no. Ahora no se puede dividir los 50 kilogramos entre los 500 gramos. ¡Ah! Muy bien, bajado ese balón, Tom. ¿Cómo sería el procedimiento? Ah, pues lo que pasa es que un kilogramo tiene mil gramos. Cuando he ido a comprar mi fruta me doy cuenta de que un kilogramo tiene mil gramos. Ah, muy bien. ¿Qué te parece si lo comprobamos? Mira, traje esta báscula a la clase y traje un kilo de naranjas que le compré al señor Pepe. Mira, esta es una báscula digital. Mira, y la pesamos y pesa un kilogramo. Un kilogramo es igual a mil gramos. Si se dan cuenta, aquí tenemos un kilogramo. ¡Ah! Y si nosotros tenemos 50 kilogramos, ¿cómo lo resolveríamos? Mmm... Entonces vamos a convertir 50 kilogramos a gramos. Es decir, vamos a multiplicar 50 por mil y tendríamos 50 mil. Pero vamos a hacerlo aquí. Sí. Ahora sí podríamos empacar porque, miren, vamos a dividir los 50 kilogramos. Entonces, vamos a convertir los kilos a gramos. Muy bien. Recordemos que un kilo... Un kilogramo es igual a mil gramos. Sí, muy bien, lo tenemos. Ahora bien, si nosotros tenemos 50 kilogramos, vamos a multiplicar 50 por mil. Y esto sería igual a 50 mil. Muy bien. Le voy a poner aquí una coma para que distingamos. Y esto lo vamos a tener que dividir entre ¿cuánto? Entre 500 gramos. Sí, entre 500. Entonces, 50 mil... Entonces, 50 mil entre 500. ¿Cuánto es el resultado, Ton? 100 bolsas. 100 bolsas. Sí. Muy bien. 100 bolsitas. Muy bien, correcto, Ton. Tenemos 100 bolsas de 500 gramos. Y eso es otro golazo. Sí, ese es otro golazo. Muy bien metido, ¿eh? Muy bien, lo reconozco. Yo la volé, la volé. Ni me acerqué a la portería. Bueno, los problemas matemáticos implican que los enfrentemos con la certeza de que los podremos resolver. Pero necesitamos estar relajados, visualizar como detectives las pistas, trabajar en nuestra seguridad y enfocarnos en las certezas, en lo que sí sabemos hacer. Por eso, me gusta verlos como tiros penales. Como surgió ahorita, por ejemplo, entrenas, estudias, analizas, todo antes para cuando tires y tomes una decisión puedas olvidar lo demás para enfocarte en el problema. Me gusta que sigan y no se rindan nunca. Pues si tienen paciencia para el análisis y el estudio o entrenan, en su técnica previamente es cuestión de tiempo para tener éxito. ¡Guau! Tienes toda la razón, maestra. Cierto, exacto. No nos rendimos. No. Vamos a resolver un problema con los datos que tenemos. ¿Les parece? Sí. Bien, vamos con el siguiente. Ay, perdón, es que se quedó acá mi materia. Otro super tiro. ¿Otro? ¿Están listos? Sí. Está bien. ¿Prevenidos? Si en los primeros tres días vendió dos toneladas el jueves solo 600 kilogramos y el viernes 500 kilogramos, ¿cuántos kilogramos le sobran? Oye, este está más difícil, pero creo que ya lo tengo, ya lo tengo. Espera, espera. Bueno, Tom, yo creo que me ayudaría, te podría ayudar a escribirlo, pero primero necesitamos los datos para saber qué operación vamos a hacer, ¿no lo crees? Sí, 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 maestra. Mira, vamos a ponerlo acá con el ejemplo. Ahora dijimos que ¿cuánto vendió? Dos toneladas, ¿verdad? Dos toneladas. Ah, muy bien. Entonces, llegaron dos camiones, porque acuérdense que cada camión representa una tonelada. Una, sí. Llegaron dos camiones. Espérenme. ¿Te puedo dejar esto, Tom? Sí. Bien, tenemos dos toneladas y además se compraron 500 kilogramos y 600 kilogramos se vendieron. Es decir, llegaron cuatro toneladas a la bodega de Don Pepe. Una, dos, tres y cuatro. Sí. Pero vendieron primero dos. Sí. Después Don Pepe vendió ¿cuántos kilos? 600. 600. Kilogramos. Y luego 500. Y luego 500. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Ahora sí. ¿Cómo podríamos resolver esto? Bueno, lo que pasa es que como ya sabemos, una tonelada son mil kilogramos. Entonces, dos toneladas son dos mil kilogramos. Ajá. ¿Y qué más, Tom? Y ahí le sumamos 600 más 500 y tenemos tres mil cien kilogramos vendidos. Muy bien, Tom. A ver, vamos a resolverlo acá. Ahora, ahorita continuamos con el procedimiento, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo en dos partes. Primero tenemos los dos camiones y tenemos que vendió 600 más 500. Entonces, ya sabemos, como nos dijo Tom, que el camión llegaron, se vendieron dos toneladas, que es lo mismo que dos mil kilos más 600 más 500. Eso nos da un total de cuánto, Tom? Tres mil cien kilogramos. Muy bien. Pero dijimos que a don Pepe le llegan cuatro toneladas, que es lo mismo que cuatro mil kilogramos. Sí. Menos lo que vendió. ¿Cuánto vendió? Tres mil cien kilogramos. Y el resultado nos da que nos sobran 900 gramos. No, 900 kilogramos. Muy bien, Tom. Y ese es otro... ¡Golazo! ¡Qué rapidez! ¡Qué rapidez! No, de plano. Muy bien. ¡Híjoles! Creo que esto más bien, o sea, con lo que debería de ser, lo que debería de ser, debería de ser, es un... ¡Golazo de Tom! ¡Muy bien! ¡Gol! Exacto. Estás en lo correcto, Tom. Para poder sumar y restar, primero convertimos a kilogramos. Lo que le sobra son 900 kilogramos. Sí. Bueno, creo que esto, esto se perfiló para una goleada. No, no, no. Ahí vamos ganando bien. Bueno, pues el día de hoy, con la información que nos compartió nuestra alumna Paola, la nieta de Don Pepe, vimos la relación entre la tonelada-kilogramo y gramo-kilogramo. Ya sabemos que una tonelada es igual a mil kilogramos y que un kilogramo es igual a mil gramos. Y de esta manera resolvimos problemas en la bodega de Don Pepe. Para finalizar, vamos a completar esta tabla que pueden resolverla en casa. ¡Ah, muy bien! ¿Ya la vieron? Tenemos aquí la cantidad y tenemos la equivalencia. Solo les voy a dar un ejemplo para que ustedes puedan continuar haciéndola. Muy bien, maestra. Bien. Dos mil gramos es igual a dos kilogramos. Y así pueden ir resolviendo todos los demás valores. ¿Qué te pareció la clase? Pues después de esta goliza, muy interesante. Muchísimas gracias. Hemos terminado con la bodega de Don Pepe. Espero lo hayan disfrutado como nosotros. Vamos a la siguiente materia. Hasta la próxima. Pero antes, vamos a movernos un poquito. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, ¡contáctanos! También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver el programa de Aprende en Casa, lo puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. ¡Atención! 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 Gracias por ver el video.